Miren como barren los de Chapala Así barren los de Chapala No saben ni barrera, ya no conocen las escobas Nada más las aspiradoras Allá aspirabas Y aquí nada más aspirabas ¿Puedes decir hola a tu familia a este hombre? Oh, este hombre? Es un cabrón Unfortunadamente Mi cuñado Mi mamacito Mi mamacito Mi mamacito Mi mamacito Mi mamacito Mi mamacito ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Oh, eso es lo que pasa! Oh, I know there's a camera. ¿Te da la última sonrisa, suave? ¡No, sí, pero también es el que la fue!